En el video anterior hablamos acerca de cómo comunicar con propósito y cómo gestar una marca con propósito. Ahora, ya que tenemos un propósito, la idea es poder hablar de cómo personalizar esas redes. Para mí algo fundamental que parte del punto anterior y tiene que ver con si nosotros sabemos qué hacemos y para qué lo hacemos, es como empezar a poder poner en hoja de ruta qué soy, cómo soy, qué me gusta, cómo poder describir esa personalidad para poder traspasarla a las redes. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad uno tiende a seguir esas cuentas que a uno les gusta o esas marcas que se sienten identificadas y generalmente, como nos gusta, tendemos a copiar. Y la realidad es que lo más importante hoy es poder ser lo más genuino posible. Y hablo de genuino porque cada uno es tan único como el otro. Entonces me parece que si nosotros no hacemos ese camino de introspección desde la marca y desde nuestro emprendimiento y desde cómo somos y cómo queremos comunicar, en realidad caemos en el terreno de terminamos copiando al otro o esa marca que tanto nos gusta. Para mí algo fundamental que tiene que ver con él con el típico y básico FODA que son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como lo hace una marca lo podemos hacer nosotros con nuestra personalidad y con nuestras redes. Hay algo clave que tiene que ver con conocernos. Si no sabemos quiénes somos qué es lo que vamos a comunicar, es un poco difícil. Entonces las invito a que podamos armar una hoja de ruta donde podamos poner esos atributos que nosotros creemos que tenemos y cuál es ese diferencial que también podemos aportar en este mundo de las redes. Por ejemplo, qué nombre le vamos a poner, cómo nos vamos a llamar, cuál va a ser ese emprendimiento. Ese emprendimiento condice con los valores de la marca, ese arroba o ese perfil o ese naming que le vamos a poner en las redes, condice con nuestro nombre de marca, con lo que nosotros queremos transmitir, desde cómo hacemos esa bajada de la marca, cómo nosotros queremos llegar a nuestro consumidor o nuestro público, en qué tono le hablamos, es un tono informal, es un tono formal, quiero ser más informal, bueno pero de qué manera le hablo, conozco a mi público. Por eso digo que es muy importante responderse a todas esas preguntas antes de salir a comunicar. ¿Y cómo puedo personalizar esas redes? Es justamente haciendo este traje a medida. Este traje a medida tiene que ver con cómo yo soy o cómo es mi marca y en función a eso trato de no corromperme. Porque cuando uno empieza a dudar de exactamente cómo soy o cómo es mi marca, empezamos a entrar en un terreno más híbrido. Me parece que acá, lo más importante, cuando uno empieza el mundo emprendedor, empezamos a tomar y a juntarnos con personas que terminan siendo nuestro ecosistema. Y también es válido poder chequear con ese ecosistema, con otros emprendedores, si eso que nosotros estamos empezando a transmitir es lo que somos. Poder validarlo con el otro, con colegas, con el público mismo también. Hoy las redes lo que tiene de bueno es que no es algo estático. Entonces es como que hoy lo podemos ir transformando a medida que nosotros vamos cambiando, creciendo. Podemos tomar esa posibilidad de ir contando, de ir abriéndonos, como si una marca la podemos tratar como una persona en las redes. Entonces es muy importante describir esa personalidad para poder diferenciarnos del resto. Hay tres cuentas que me gustaría que puedan chusmear porque básicamente tiene que ver con esa relación de cómo encontraron su personalidad en el mundo digital. Me parece que volver a lo mismo, saber quiénes somos para poder comunicarlo. En el caso de monoblog, arroba monoblog, es una cuenta que muestra desde el adentro hacia afuera. Como es una cuenta que en realidad es una casa que vende desde cuadernos, pósters, tallas, agendas, está muy vinculado con el mundo del arte y la ilustración y pueden mostrar ellos cómo trabajan cada uno de sus agendas, cómo trabajan. Por ejemplo, participan al público. Si hay que sacar una taza con tal o cual motivo, los participan para ver cuál esa taza es la que termina ganando para ser producida. También invitan a muchos artistas a colaborar para que esa producción sea una producción colaborativa, donde en realidad sea un espacio de muchas personas y que terminan formando una personalidad. Eso que no significa que tenga que ser siempre alguien o una sola marca, sino que monoblog lo que encontró desde ese lugar es cómo poder ofrecerle al público la intervención de sus propios productos. Un caso que me pareció genial que tiene que ver con su reposicionamiento de marca y hablaba de un nuevo manifiesto donde ellos contaban desde sus dolencias hasta sus expectativas y hasta sus alegrías de todo ese recorrido de estos años que tenía la marca y lo pudo sacar con un manifiesto y en función a eso hizo una línea de productos que tenían que ver con pósters, con cuadernos, con tazas y demás de otros productos. Y ahí es un caso clave donde ustedes van a poder ir a chusmear, que es cómo una marca puede contarte desde lo más profundo de su personalidad para generar vínculo con el público. Otro caso que me gusta mucho también es de un emprendedor, de emprendedores de Córdoba, Tomás Ananuc, es arroba Tomás Anouk. Es una marca de Córdoba que hace indumentaria y ellos encontraron, fueron como uno de los primeros en ponerles frases del momento a las remeras, a las prendas y todo el tiempo están haciendo que sus prendas comuniquen a través de la marca. Entonces es como habla una remera, habla un par de medias, habla el producto y me pareció como una manera diferente quizás de contarlo porque ellos son más descontracturados. Entonces es una personalidad que se permite jugar un poco más con el público y que también desde este lado, o sea, si a veces los emprendedores no queremos o no quieren mostrarse o estar frente a la cámara que a veces es bastante tedioso, no tienen ganas o realmente no es una decisión, pueden mandar los productos al frente para hablar y encontrarle un tono de mensaje y eso hace la diferencia también en las redes. Por eso está bueno primero delinear quiénes somos y cómo lo queremos comunicar para después poder encontrar estos diferentes recursos creativos y que no sean esa diferencia en todo este mar de mil de cuentas de una misma categoría de emprendimientos. El tercero y último es una cuenta muy aspiracional que la conocemos todos pero me parecería como que lo puedan ver con un ojo un poco más clínico, un poquito más ajustado y es la cuenta de Netflix, la TAM. Es una cuenta que si bien tiene un montón de contenido para ofrecer le pudo encontrar la vuelta de cómo conversa con su público. Es decir, es una cuenta que no sólo da información sino que todo el tiempo está respondiendo a cualquier comentario de ese contenido que sube y termina generando una conversación que no podemos creer que Netflix nos está respondiendo. Es como que desde este lugar me parece también clave entender que en nuestras respuestas también mostramos nuestra personalidad. No tener miedo a responder y a decir quiénes somos porque ahí es donde nosotros marcamos la diferencia. Bueno, recién hablamos de lo importante que es personalizar nuestras redes y esto es básicamente un resumen o es algo básico que tenemos que tener en cuenta que es no olvidarnos de primero hacer esa hoja de ruta o hacer una breve descripción, una mini bio de exactamente qué somos y quiénes somos para poder eso plasmarlo en nuestras cuentas, en nuestras redes. Pongámonos una cara visible o sea o una personalidad que pueda mandar al frente esa marca para que pueda estar en contacto con el público, atrevernos a responder, poder contar nuestros valores a través de ese contenido que nosotros estamos subiendo o cómo respondemos. También ahí se ve mucho de nuestra personalidad. Las invito a que podamos hacer este camino retrospectivo como de poder preguntarnos quiénes somos y que queremos también mostrar este recorte editorial que nos permite las redes hoy que sea lo más transparente posible porque cuanto más personalizamos nuestras redes más nos estamos diferenciando en el mercado.